Bueno, Claudia, presupuestos, emergencias. Sí, bueno, no votamos ninguna de las dos. El presupuesto considerando que un poco fue una copia del anterior con algunos vicios que no fueron corregidos y aparte algunos errores en la interpretación y aplicación de gastos. Y con respecto a la ampliación presupuestaria, que no es poca, son más de 2.500 millones los que se incrementan a lo que cerró el ejercicio anterior. Y después con algunos cites en que no fueron ni siquiera hablados. Por ejemplo, en la emergencia, yo hablaba de la emergencia en seguridad, que teníamos que hablar sobre este tema. Porque la alimentaria emana de la ley nacional, expliqué la cantidad de dinero que se incrementa del presupuesto nacional, que no es poco. El tema de la bancalización de todos estos programas, donde nadie puso hincapié en que necesitamos que los bancos, tanto públicos como privados, amplíen sus cajeros y le den atención inmediata a la gente que está haciendo cola para cobrar un subsidio o la tarjeta que está. También no hay que dejar de ver el tema de que la Intendente actual manejó los grupos sociales y ha tenido una cantidad de recursos gigantes, toneladas de alimento y todo lo que ha hablado del gobierno anterior, que no ha sido menor. Entonces, ¿dónde está la gente que antes iba al obelijo, cortaba la ruta? ¿No hay necesidad alimentaria? ¿Cómo se está solventando el tema de los recursos alimenticios con la población local? Y después otros puntos que fueron las facultades conferidas, que son muchas, y que en muchos puntos que estaban en la ley de emergencia, en la ordenanza de emergencia, están contemplados por la ley orgánica de los municipios, que es redundante darle facultades extraordinarias para transferir partidas o cosas que tendrían que pasar por el Consejo Deliberante. Esa fue la mirada más extensiva, lo mismo en lo que tiene que ver con la seguridad o la emergencia, perdón, con respecto a la infraestructura educativa, la gobernadora María Eugenia Vidal dejó más de 600 millones en Moreno, más los millones que se le dieron al Intendente Municipal para que hiciera la implementación del gas en más de 120 escuelas, y lo mismo que no superpone funciones, o sea, los docentes para cumplimentar la agenda, el calendario escolar, son los docentes los que tienen que cumplimentar y son los sindicatos los que deben acompañar las decisiones nacionales o provinciales en este caso. Entonces nos parecía que darle una emergencia educativa para garantizar la escolaridad, me parece que no tiene nada que ver, sí, parando en la infraestructura urbana, que es lo que nosotros sí quisimos poner, donde tanto los accesos a escuelas, las calles colectoras de los barrios, deben estar en condiciones, ese es el gran problema de infraestructura local. Y después el tema de la recolección de residuos y el tema de todo lo que viene aconteciendo con otras áreas donde los gastos, como en el INDEL y el IDUAR, son los mismos, se incrementaron los presupuestos de una manera exponencial y a su vez se toma el fondo educativo para que lo maneje el IDUAR, que a su vez no presentó acá la ordenanza tributaria y tarifaria, que yo lo marqué y es una falta grave, que el Tribunal de Cuentas lo va a observar. A ver, me quedo con una cuestión que me parece fundamental y era lo que quería llegar dentro de los puntos. Digo, ¿el fondo educativo no va a ser destinado a la refacción, reparación de escuelas en su exclusividad? Debería ser destinado a eso. Ponen una parte que no sabemos cuál va a ser los que van a resolver, que lo pasan al IDUAR y una plata que no es poca. Y de los 350 millones que cerraron al ejercicio 2019, el fondo educativo está proyectado para que llegue a este municipio en el año 2020 en casi 600 millones. Entonces es mucho dinero, ¿para qué hacer una emergencia con respecto a esto? Ya tenés la facultad conferida de una partida ya imputada, asignable para la resolución de la problemática escolar, ¿para qué vas a ponerlo en emergencia? ¿Para gastar indiscrecionalmente y que nada pase por acá? Porque, ¿cuáles son las facultades? Que nada pase por el Consejo Deliberante. Y este Consejo, todos los consejos, los legisladores, tenemos las facultades para observar, corregir y proponer. Si a nosotros se nos quita la posibilidad de tener un chequeo permanente, bueno, cerremos el Consejo Deliberante y otra cosa. Bueno, justamente y por último, era la otra pregunta. Digo, si se hubiesen votado las emergencias como vino del Ejecutivo, le poníamos un cartelito de cerrado al Consejo hasta diciembre del año que viene. Así es, y eso es lo que planteamos nosotros inicialmente. Pero había molestias, a ver, vos que tuviste... Había molestias internas. Sí, sí, internamente, cuando uno le explicaba, porque acá no es excusable que son nuevos, que son viejos, que la gestión entró recién. Bueno, a partir del 26 de octubre, ya sabían quién ganó la municipalidad. Los equipos, la gente, tendrían que haberlo planificado desde antes o desde ese momento, como planificamos todos aquellos que hemos sido candidatos. Vos tenés un equipo ya armado, conformado, y a su vez, habiendo sido concejal, y tienen la experiencia de tener los estados contables, las cuestiones que tienen que ver con la imputación presupuestaria. Entonces, es muy desprolijo. Aparte de darnos una sesión con tres expedientes, que encima no tenemos ni siquiera el Consejo Deliberante la posibilidad de sacar una fotocopia, no tenemos internet. A ver, la gente común quizás dice, bueno, ustedes, sí, todos lo pagamos con nuestro sueldo, pero tener las herramientas para poder analizarnos, las da el Ejecutivo, no nos las da la librería donde vamos a hacer las fotocopias. Entonces, estas cosas son muy sensibles. Ayer le dimos cuero, le dimos esto, y hoy el tema del cuórum se basaba en que, primero, no aceptaron las modificaciones que habíamos planteado, y segundo, que habían echado agentes municipales, que no importa la procedencia o a quién, supuestamente, eso no se hace. Porque creo que se utilizó que ayer se iba a votar la emergencia, entonces, con el escudo de que la emergencia justifica todo, echaron a agentes municipales. Y piden que esto sea analizado y que sea recorrado. Por supuesto, es algo tremendo. Vos fijate que un jefe de familia para la fiesta se ve que está en disponibilidad. No, es una barbaridad.